Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos al primer vídeo, al primer día de Ultra Bonus de 2023 con ese x4 de experiencia al capturar pokémons y a ese x4 de polvo estelar al capturar pokémons Esto es una locura que se hace una vez al año o cero veces al año Pensar que un x4 de XP al capturar significa 4000 por cada pokémon con un excelente o 8000 con huevito de la suerte, o sea te da casi lo que te da una raya legendaria te lo da un solo pokémon al capturar, es una locura, si no subís a nivel 30 o nivel 40 es porque no queréis en este evento, porque no tiene sentido, al igual que para farmear polvo estelar 400 por pokémon y si es un pokémon que da más polvos ya va a ser locura Así que nada, ahora quiero abrir el pokémon GO, un sitio con mucho spawn para ver si nos salen ya rápidamente los nuevos pokémons de Paldea, vamos allá Venga, ya estoy abriendo el pokémon GO y vamos a ver si ya nos salen esos preciosos pokémons de Paldea Y efectivamente ya tenemos por aquí al menos el inicial de agua y encima me ha salido pequeño ¿Pues esto que es? O sea, el primer inicial y ya me sale encima aquí de un tamaño extraño Vale, pues le tiramos pineita y le tiramos ultra bol a ver si le consigo acertar Que se nota que es pequeño, ¿eh? Se nota que es pequeño El Quaxly, oye, no es el inicial que elegí yo, yo elegí el de fuego, ¿vale? Entonces me hacía ilusión conseguir el de fuego, pero bueno, vale, esto está muy raro Lo de la RA, no sé qué le pasa a la RA a gente, pero está yendo rara, así que la voy a quitar Ya sabéis que me gusta registrar los nuevos pokémons con la RA, pero si se va a poner a hacer cosas extrañas, pues como que no Acordaros, de verdad, 4XP, 4 de polvo estelar, es que es una locura Fijaros ahí el polvo estelar que es la captura del día 3, 2200 y registrito en la Pokédex de el Quaxly que además es XXS Bueno, mi primer Quaxly no está nada mal, ¿eh? Mi primer Quaxly bastante bien, le voy a poner aquí XXS ya Y vale, pues ahora con la sombra va a ser muy fácil registrar los demás O sea, con las sombras va a ser muy muy fácil, aunque voy a pillar ya mi segundo Quaxly Porque tenemos que farmear muchos con Pineita para poder registrar esas evoluciones de los iniciales, ¿no? Vamos a darle caña y vamos a buscar el resto Tenemos una aperturita de huevito de 2, ya tenemos los huevitos de la nueva temporada Pero bueno, he estado abriendo, quería haceros un vídeo probando los huevos de la nueva temporada Y no valen para nada, sinceramente, los huevetes ahora mismo no valen de mucho, ¿vale? No os pongáis a abrir huevos, o sea, lo que te dan De hecho le puedes clicar y ver lo que te dan, ¿vale? Por ejemplo, de huevo de 10, sí que es verdad que está el carving Pero es que está difícil, difícil que salga, he abierto unos cuantos de 10 Y nada, me sale mucho deino y eso, pero bueno Si queréis intentar pillar el carving, vale, está bien Y huevitos de 5, sí que está guay, que sale mucho Gligar Que sabéis que es muy bueno ahora en PVP Pero no te hacen falta los XLs, a no ser que lo quieras para la ultra No están mal los huevetes, pero no sé, ¿no? Quizás el Liquidum para XLs también Está interesante, pero a la vez no está interesante No sé cómo explicarme Vamos a darle a Willowar que nos dice David, buenas grandes noticias Es mi reciente investigación sobre las regiones He descubierto Paldea Una enorme región con pueblos, agrícolas, zonas portuarias y alegres mercados Me he puesto la cámara aquí para que no se escuche tanto el viento, ¿vale? Y más allá de estas poblaciones Paldea dispone de todo tipo De lugares maravillosos que están listos para explorarlos Así que lo más importante para nosotros Hay un montón de Pokémon descubiertos originalmente en Paldea para estudiar No te acelera el corazón de pensarlos Si te ves con fuerzas, pongámonos en nuestro famoso trabajo de equipo de servicio de aprendizaje Y descubramos todo sobre ellos Y por aquí vamos a ver que nos pide capturar 9 Pokémon Que no puede ser más fácil, ¿vale? Y luego en la parte de la izquierda tenemos la investigación temporal Que son todo lechonks, ¿vale? Y haces todo esto Capturar 9 Pokémon Usar 9 vallas Enviar nuevos regalos Que es muy fácil Todo lo que hay aquí son lechonks Que acordaros que es nuevo Shiny ¿Sacaremos Shiny de lechon? También lo probaremos Se me había olvidado ya lo que se siente al registrar No uno, sino unos cuantos Pokémon nuevos, ¿no? Y, wow, la verdad es que sí que mola, ¿eh? La verdad es que sí que mola Fijaros por aquí el Spirgalito que se nota que no es XXS Y este tiene un tamaño ya un poquito más normal Porque el patito era súper pequeñito, ¿eh? El patito la verdad es que era bastante pequeñito Y tenemos el segundo registro en la Pokédex Con ese Spirgalito Ahí estamos Registrazo en la Pokédex Ya tenemos dos de los tres iniciales Y me falta justamente el inicial que escogí yo Cuando jugué por primera vez el Escarata y Púrpura En este caso yo jugué el Púrpura Y me falta el inicial de fuego Que lo tenemos ya por aquí Así que a moverme Y a conseguir ya el tercer inicial Aunque esto es el lechón ¿Dónde está el inicial de fuego? ¿Dónde está el inicial de fuego? Está aquí No, también es un lechón Pero bueno Bueno, pues vamos a por el cerdito Bueno, pues no pueden ser más fáciles de encontrar Me he movido porque había una sombra Ahí arriba del inicial de fuego Y nada Ha sido andar dos segundos Y ya me ha salido el Fuecoco Qué guapo que están Están muy guapos los iniciales, ¿eh? Están muy chulos los iniciales Sinceramente Y aquí tenemos al Fuecoco Y ahora sí Ya tenemos los tres iniciales de Paldía Y también al cerdito Porque también hay un lechón por aquí ¿Se me parece si sale Shine en la primera? No creo Pero bueno Registrazo en la Pokédex del Fuecoco Ahora sí Tenemos ya Los tres iniciales registrados Ahí está Y vamos a darle Antes de que se vaya al lechón Que no va a ser Shiny Recordaros que es Shiny rosita Entonces se ve fácil Se ve fácil el Shiny del lechón La verdad Y también está chulo el cerdito, ¿eh? A ver si consigo muchos caramelos Rápidamente Para poder registrar Las evoluciones De los iniciales Y verlos ahí en Pokémon Go A ver qué tal quedan Porque yo creo que van a quedar muy bonitos Y nada Ya tenemos el registro De todos los nuevos Pokémon Lo que sería la primera evolución Ahora se nos queda farmear Farmear y farmear Aprovechar el x4 de experiencia Aprovechar el x4 de polvo estelar Y aprovechar que todos los Pokémon Bueno, todos no Porque hay Puchina y esas cosas Pero muchos de los Pokémon que hay Son nuevos Pues aprovechar para farmear caramelos a saco Estoy tirando piñas a todos Así que venga va Nos vemos en un ratito También tengo que aprovechar Para acabar la investigación temporal esta Y pillar todos los lechón A ver, sacamos un cerdito rosita Y vamos a pillar todos esos lechón Me estoy poniendo en un sitio Donde no haya mucho viento Donde me pare un poquito el viento Que hoy es un día con bastante vientecito Y vamos a pillar todos esos lechón A ver si alguno nos sale shiny Que sería increíble que saliera El primer lechoncito rosita Acordaros que tiene Que cambia estéticamente el macho y el hembra Con lo cual habría que pillar No dos, sino tres shiny Si quieres tener la familia La Levin Dex shiny de lechón Aunque yo, bueno, si pillo uno Ya me iré contento A ver, de emisión 2,96 parece que es malo Así que habrá que pillar unos cuantos más Habrá que pillar unos cuantos más Y a ver si salen más altitos No, lechón de 2,96 Bueno, igual de malo que el anterior Tercer lechón No, shiny Y este 307 Seguirá siendo malo Pero al menos vamos subiendo Progresivamente Acordaros que también hay rides de Unown Y ya que estaba la D de David Pues yo he tenido que hacerlo E intentar quitarme la espinita del Unown Obviamente sabemos todos Que no va a salir shiny, ¿vale? Pero uno al día con el pase gratis No hace daño a nadie, ¿no? 3, 2, 1 Unown Maldición, se acaba No, normalito Lo que yo os decía Que obviamente me iba a salir normal Pero bueno, era la D de David Se tenía que intentar, amigos Hace mucho viento Así que vamos a hacer esos registrazos Ya el primer día En, no sé, 2 horas Creo que llevo farmeando Diría que menos incluso Ya tenemos Ya vamos a completar Todos los registros Del primer día De evento de Paldea Aquí tenemos La evolución del lechón Onicologne en hembra Vale, por aquí lo tenéis Está bastante chula la evolución Y ahora vamos a darle caña Al macho Que cualquiera de los que tengo por aquí Diría que es macho Efectivamente Así que vamos a darle también A este registro Y terminaremos Obviamente con los iniciales Con los más tops Y los que necesitas más caramelos Aunque, bueno Son 25 caramelos más realmente Porque son 50 y 50 El lechón Para tener los dos Y aquí tenéis El macho Vale, que sinceramente Me gusta más estéticamente el macho Pero bueno Cuestión de gustos Colores, ¿vale? Pero bueno Ahí lo tenéis No sé cómo se verá el shiny Y se ven también rositas No me he fijado Cómo se ven en el shiny Vale, vamos a empezar Por el espirgarito Venga, va Vamos a empezar Por el inicial De planta Para el registro No tengo ninguno Bueno de uves Vale, entonces voy a hacer Tres randoms Tres normales Que total Tenemos 5 días Para farmear iniciales Voy a tener caramelos De sobras Así que me da igual Tirar entre comitas Los primeros 125 caramelos Pero así ya tenemos El registro Que luego se me alarga Y tardo mucho En registrar los Pokémon Así que bueno Aquí tenemos La segunda evolución Que está bastante guapo En Floragato Está bastante chulo Este de aquí Y luego vamos a hacer ya La tercera Vamos a ello Acordaros que van a tener Community Day Algún día estos iniciales ¿Vale? Así que tampoco Tampoco rayéis mucho Porque algún día Tendrá Community Pero bueno Si conseguís uno bueno No lo evolucionéis Yo lo guardaría ¿Vale? Yo si sacara un 100% Por lo que sea en este evento Yo lo guardaría Para el día que tenga Community Day Y aquí está Registro el Apokedex Del Meus Carada Aquí lo tenéis ¿Vale? Bastante chulo El Meus Carada Pum Ahí estamos Vamos ahora con El inicial de agua ¿Podemos hacer el más alto De PC o el más bajo? Hacemos el más alto A ver a cuánto sube ¿No? Vamos a ver el más alto A ver a cuánto sube Que tiene pinta De subir bastante Vamos con ese Quaxley Que yo ya os he dicho Muchas veces Que yo elegí el de fuego Y por eso lo estoy dejando Para el último ¿Vale? Voy a evolucionar el último El de fuego Que es el que yo escogí Pero el de agua Si tuviera que volver a elegir Creo que elegiría el de agua Estéticamente Me gusta mucho el inicial de agua Aunque creo que el más útil A menos el Escarata de Púrpura Era el de planta Pero bueno El de fuego también era muy bueno Realmente los tres Tenían cosas muy muy buenas O sea yo creo que los tres Estaban muy bien hechos Pero es que este No sé El agua ya sabéis que me puede Me gustan mucho Los Pokémon de agua ¿Vale? Y bueno Estaba muy chulo El pavo real Y ahora sí que sí Tenemos por aquí Al bailarina Cuacabal Registrazo El abogedex Del Cuacabal Ahí estamos Bailoteando Agualuche Tiene ataques de volador Ataque ala y golpe aéreo Y muy buenos ataques Muy buenos ataques Del Cuacabal Que se me ha quedado Para 2.500 Se me ha quedado Para Liga 2.500 No sé que tan bueno será Ya lo miraré Os diré que tal están Estos iniciales Para PVP Pero bueno Vamos a hacer ya La evolución Al último de todos Vamos a hacer registrar A El fuego Fantasma Otro Chandelure En este caso El inicial de fuego De Paldea ¿Vale? Que estéticamente La segunda evolución Creo que la más fea De todas ¿No? O sea Esta evolución Yo creo que la segunda Yo creo que es la más fea De todas Es raro lo que tiene en la cabeza No sé que no sé vosotros A mí se me hace rarete Pero bueno Vamos a hacer el registro ya De la última evolución Ahora sí que sí Vamos a registrar A ese inicial de fuego Ya tenemos a todos Los iniciales Y a todos los Pokémon De Paldea Nuevos Registraditos Aquí está El espectacular Skelet Dirk Y aquí está El registrado En la Pokédex Les digo Estéticamente raro Es el cocodrilo No sé Estéticamente se me hace raro Calcinación Bola sombra También tiene buenos ataques Aquí lo tenéis De 1800 No sé Se me hace raro Estéticamente Yo creo que me quedo Con el pato Si tuviera que elegir Me quedo con el pato Dejar un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y activar la campanita Para más Y nos vemos En el próximo Vídeo Awww Awww Awww